Marcos Marcos Te tengo una noticia Una noticia Que te va súper encantar Guay ¿Quieres saber cuál es? Yo sé Tú no le digas nada Pues Es que ¡Va a venir Valeria a visitarte! ¿Pero y para qué? No lo entiendo Pues para verte Me tienes que regalar algo Marco ¿Le vas a regalar algo? Y está muy medio de la montaña No podemos ir a ningún lado Para comprarle nada a Valeria Que raro ¿no? Ya sé Dime ¿Y si buscamos flores? ¿Si buscamos flores? Sí Venga vale Pues venga bájate del columbio Mira cómo me voy a bajar eh Venga a ver Oh no Una Dos Y tres Pues venga Marcos Vamos Vamos a buscar ¡Flores! Hola chicos Bienvenidos a mi canal Marcos Blanco Oficial En el vídeo hoy voy a regalarle flores a Valeria Pues sí pues sí Así que Marcos ¿Dónde nos vamos a buscar flores? He visto por allí un sitio Que mira 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 Super hiper mega bonito ¿Y que hay Marcos? Muchísimas flores Claro Hay muchísimas flores así que Están como nevadas Vamos Bueno se parece que están nevadas Pero son blancas Venga pues vamos a subir por allí arriba Y vamos a coger todas las flores ¿Tú también vienes Lucia? Sí Pues venga vamos Venga Marcos por aquí Que va a ser más fácil ir por aquí ¡Hala! Mira por aquí hay muchas Vamos ven Las lilas Creo que son las que más le gustan Sí pues venga pues cógela Mira Marcos por aquí Hay lilas también Mira Aquí hay una Toma Mira hay un montón de flores Ahí justamente ahí Vamos Mira Marcos estas también son muy bonitas ¿No? Sí Toma Ahí Venga vamos Pero las tienes que ir poniendo en el ramo Voy a llenar todo esto de flores blanca Mira chicos también están estas flores Ay hay hay una abeja Mira miras Marcos ten cuidado Mira Estoy cogiendo estas flores Qué bonita Y voy a coger más Obviamente Claro Tú ve cogiendo también eh Pero si se lo vas a hacer tú el regalo Ya pero para que me ayude A ver enséñalo Marcos A ver Así Toma para ti Venga Venga voy a coger más Venga pues coge más flores Yo creo que así va Sí yo creo que así está bien Y pues ahora Ponle más cantidad Pero de otras flores diferentes Como lilas ¿Las lilas? Pues venga vamos a cogerlas Coge las lilas Esta es la vela Estas son marcos Que ¿Esa es? Estas Mira marcos Y si nos vamos un poquitín más para arriba Que hay más tipos de flores Venga pues vámonos Mira pongo en contra Ala que bonita a ver si puedes hacer toque Marcos Venga, vamos a seguir buscando flores ¿Vas a coger eso también? ¿Vas a coger eso también? Espera Yo creo que así basta Mira, mira, ahí papá te da más ¡Hala! Mamá y Lucía columpiéndose Mira, Marcos, ¿por qué no coges de esas amarillas? ¿Cuál? De esas, ¿listas? Porque esa es del árbol y no puedo arrancarla Porque el árbol tiene pinchos Ah, claro que tiene pinchos Entonces, ¿así tú crees que ya está bien? Sí Sí Y ya está, ¿no? Ese se cayó Ya está, ¿no? Sí Vale, ya lo tienes que hacer Lo definitivo, definitivo, definitivo ¿Qué? De cómo se la vas a dar Venga Imagínate que aquí está Valeria, ¿vale? Venga, tres, dos, uno, ya Hola, Valeria ¿Quieres estas flores? Y si te dice claro, ¿las coge? Ojo Se las voy porque se las que es de ella Toma, Valeria ¡Hala! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias ¡Qué guay, ¿no, Marcos? Sí Se las voy a enseñar a mamá Vale, venga Hola ¿Eso es que es para mí? No ¿Cómo que no? Entonces, ¿para quién es? Es para Valeria ¿Para Valeria? A ver, bien, déjame que la agüila, a ver ¿Y cuándo se las va a dar? Mañana Sí, claro Yo no voy ahí hasta donde vive Valeria Que está muy lejos ¡Qué bonita! Esto lo puede cortar por aquí Todo el resto Y luego lo meten en un vasito con agua Claro Entonces ya lo tienes todo preparado ¿Y así crecen más? Claro Bueno, así por lo menos no se mueren ¡Qué bonita! Venga, le voy a meter un vasito de agua Vale Pero entonces son tres horas Te voy a quedar aquí columpiándome Con Lúcia Son tres horas Venga Chicos, vamos a meterle un vaso de agua La vamos a cortar por aquí, como mamá ha dicho Y vamos a meterla en un vaso de agua Vale Pues ahora vamos a cortarlo Listo Y ahora vamos a coger un vasito con agua Y las vamos a poner en agua Uy, se han caído Por aquí, ponte aquí en la mesa, Marco ¡Qué bonito! Vamos A ver Ponla así en todas Ay Así es mejor Para que se vayan secas No te lo miras 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 Entonces, ¿qué? Les voy a poner aquí para que no se pierdan Para que no se pierdan Bueno, pues despide Y a ver cuando vemos a Valeria, ¿no? Y bueno, chicos Hasta aquí el video Si os ha gustado Danle a like Suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta la próxima En el próximo video Muchos besos Muah, muah, muah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!